Puedo ver tu corazón En la imagen del Hijo de Dios Tu gran amor me cautivo Me rindo a ti, me entrego a ti Oh Señor, me rindo a ti Cordero de Dios Eres Santo Inquebrantable es tu amor Poderoso, invencible Eres Cristo Proclamamos Que en tu nombre hay salvación Eres digno Eres digno Tienes toda mi atención Y me deleito en tu amor Señor Vengo postrado en adoración Me rindo a ti, me entrego a ti Oh Señor Oh Señor, me rindo a ti Cordero de Dios Eres Santo Eres Santo Eres digno Eres digno Eres digno No se cansa No se cansa No se apaga Tu amor no falla Me sostiene Me persigue Me persigue Tu amor no cambia No se cansa, no se apaga Tu amor no falla Me sostiene, me persigue Tu amor no cambia Tu amor no cambia Siga siendo el mismo Eres santo, inquebrantable es tu amor Poderoso, invencible eres Cristo Proclamamos que en tu nombre hay salvación Eres digno, eres digno No se cansa, no se apaga Tu amor no falla Me sostiene, me persigue Tu amor no cambia No se cansa, no se apaga Tu amor no falla Me sostiene, me persigue Tu amor no cambia Tu amor no cambia Tu amor no cambia Tu amor no cambia Por siempre, siempre No clas, tu amor no destroy Eres santo, inquebrantable es tu amor Poderoso Invencible eres Cristo Proclamamos Que en tu nombre hay salvación Y eres digno Y eres digno Y eres digno Eres digno